Haya las coordenadas de un vector V que sea ortogonal a U, que es por ejemplo 2 menos 1 y que mida el triple. ¡Chan chan! Ortogonal. Ortogonal significa perpendicular. Condición número 1. Si dos vectores son perpendiculares, ortogonales o como les quieras llamar, su producto escalar es 0. Entonces, sabiendo eso, yo sé que el vector V, para que sea perpendicular, tiene que ser este al revés. ¿Por qué? Voy a hacer el producto escalar de este por este al revés. ¿Cuánto es? 2 por menos 1, menos 2. Menos, menos 1 por 2, menos 2. Es 0. ¿Vale? Para demostrarte que esto es verdad. Para demostrarte que para hacer un vector ortogonal a otro, lo que hay que hacer es cambiar las componentes. ¿Vale? Entonces, como da 0 el producto escalar, es que son perpendiculares. Entonces, lo que hay que hacer es darle la vuelta. Pero, nos dicen que tiene que medir el triple. O sea que, tiene que tener esto, pero además tiene que estar multiplicado por un número, al que le voy a llamar X. Para que el tamaño sea el triple. ¿Cómo hago que el tamaño sea el triple? Entonces, no. Oh, sí, espérate. No sé, vamos a ver. Menos 3, 6. ¿Este tiene el triple de tamaño que este? No sé, no sé. Voy a hacer el módulo. El módulo de este sería raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Raíz de 5. Y el módulo de este sería raíz de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. raíz de 45. Puedo sacar un 3 de aquí, efectivamente. Es lo que tú dices, es el triple. O sea que multiplicando cada componente por 3, consigo el triple. ¿Vale? Pero yo quiero demostrarlo, no quiero que te lo creas. ¿Por qué? Porque...